La sinopsis es hacer chocolate Así que a ver a dónde me depara llevar chocolate Hace tiempo que no hago traducción simultánea Así que igual me cuesta un poquito Ahora en principio Sed buena onda ¿Se llama Bunny? No tengo contexto, ahora no sé Voy a asumir que sí Hola Bunny, ¿has traído los ingredientes? Espero que estés preparada para Para nuestro día de hacer las cosillas de San Valentín Te voy a enseñar cómo se hacen No, sí que se llama Nina Pues no sé Ah vale, no, que soy yo Ah, vale Es más contexto Yo soy Bunny Pues yo soy Bunny Nima solo está bromeando Ya tenemos todo preparado Ah Nina, se supone que no tendrías que decir eso Quería ver a... Quería ver cómo reaccionaba Bunny No me metas en tus bromas Anda Añadido emoticonos En la caja En la caja No lo había visto antes Me parece buena idea Lo normal es que reaccione la de esto Pero si va a ver Igual aparecen varios gomen y todo Ah bueno, claro Porque se supone que lo digo yo Claro, yo no salgo en pantalla Pero sí que tengo emoticonos Venga, no os peleéis vosotras dos ¿Ves? No es adorable cuando... Cuando se pone todo roja Vanity, puedes poner la mochila por ahí donde quieras Eh... Vale No me ignores Solo podemos estar aquí Hasta que suene el primer timbre Así que empecemos ¿Estás lista? Pues... No sé Me da... Me da susto En realidad sí que he cocinado chocolate Así que sé cómo se hace Pero... Vamos a asumir que no, ¿vale? Somos novatos en esto Estoy un poco nerviosilla aún No se me da bien hornear y todo eso No te preocupes Estamos aquí para ayudar Sí, bienvenido a Mima Y Nina Al taller de chocolate Obviamente pues... No puedo invertir por ahí Selecciono un chocolate Vamos a empezar por el estándar Chocolate con leche Vale, selecciono un molde Podemos hacer cuadrados Círculos Corazoncitos Cuadrados, círculos o corazoncitos Vamos a hacer... Ah, que le tengo que dar ahí, vale Se va Vamos a hacer... Chocolate Corazón de chocolate Llénalo El chocolate no crece Así que... Podéis llenarlo hasta el tope Cuando hagáis bollería Sí que tened en cuenta Que tiene que triplicar el tamaño Vamos a dejar que se enfríe Vale Imagino que esto es para el empaquetado Si apareciera un poquito más de tiempo Me daría tiempo El morado Vale Y ahora hay que ponerle una... Una pegatina Tenemos... 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 Eh... 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 Piezas de Shoggy Piezas de Shoggy Corazón azul Eh... Pokémon Un plato De... Cocido Una cometa Y una luna Ah, vale Pensaba que sería una... Una caja Está en bolsita Hola ¿Qué os parece? Lovely Buen trabajo, Bunny Pensaba que iba... Es claro Que estoy acostumbrado A chocolate en caja Pero tiene más sentido Que sea en bolsa Ya está Lo he conseguido Oh, qué adorable Pues como tú, Bunny Venga, ahora la parte dura Ya has hecho el chocolate Ahora tienes que entregarlo No tienes que estar nerviosa Seguro que todo el mundo Va a estar feliz De conseguir tu chocolate Uy, ese es el primer timbre ya Deberíamos volver a clase Nos vemos luego, Bunny Buena suerte, Bunny Ya solo quedo yo Me voy a ir yendo A ver, ¿a quién le tengo que dar el chocolate exactamente? Bueno, ¿y ahora a quién le doy el chocolate? No, esa es la pregunta equivocada No, no, no Debería de darle chocolate a... A ver mi lógica Si funciona Luego, claro Luego están las pegatinas y eso Que ahí ya no sé Ah, este es el... Este es el presidente del club de tenis Un perrete ¿Qué quieres? Estoy un poco ocupado Ah, lo siento Pues entonces me voy Bueno, pues... Esto ha sido rápido Gracias por venir A ver A ver, me has llamado para algo, ¿no? Suéltalo Eh, sí Lo siento, Gomen Esto es para ti Tiene cara de importarlo una puta mierda Te lo vas a coger Te lo vas a llevar Lo quieres y tal Si no, no pasa nada Da igual, seguro que igualmente no querías mi chocolate No he dicho eso ¿Eh? ¿Entonces lo quieres? Tampoco he dicho eso Pero... ¿Qué tipo de persona es esta? Pero tampoco he dicho Que no lo quiera Lo siento Estoy confuso ahora mismo Me he perdido Yo también lo siento ¿Eh? Estoy un poco nervioso Nunca hemos hablado antes, ¿no? Pues no Entonces, ¿por qué le da chocolate a alguien que no conoce? Yo pensaba que eso era para... Para la gente que te gusta Y los amigos íntimos Pues si no conoces a este Como no sean crush No como de crush No entiendo No soy más de crunch Nunca sé qué decir Cuando hay gente alrededor Pues... Podríamos empezar por el principio Hola, soy Vani Soy Portia De hecho, esto para el día de San Valentín ¿Lo aceptarías? ¿Por qué? ¡Es chocolate! ¡Cógelo ya una puta vez! ¡Cómetelo! Me está poniendo los nervios Bueno, pues porque Estamos en la misma clase Para que no hablemos mucho Así que... A lo mejor así nos podríamos conocer mejor A no ser que no quieras Me ha dicho eso Gracias por el chocolate ¿Te gusta? No, odio el chocolate ¿Por qué me ha tocado a una persona así? ¿Qué le pasa? Un juego de hacer chocolate Y a la primera persona que conozco No le gusta el chocolate ¿Por qué mis rutas siempre empiezan así? ¿Por qué se me dan tan malo? No lo sabía, lo siento Está bien, no podía saberlo Ni siquiera nos conocemos ¿Seguro que no se lo quieres dar a otra persona? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos para adelante? Yo normalmente en estas cosas Yo tiro para adelante A ver qué pasa No, venga A ver No, lo he hecho para ti En serio Es el de evoluciones, ¿no? Igualmente aunque me lo pidas Ya es mío Pero si no te iba a pedir nada Pues no tengo chocolate para ti Ah, pues tampoco esperaba nada Está bien Lo han modernizado ya La cosa esta Ya por fin en San Valentín Se regala a todo el mundo A todo el mundo Sin tener que esperar A la chorrada del día blanco Estaría guay Muy bien Ven al campo de tenis Después de la escuela ¿Eh? He dicho que vengas Al campo de tenis Después de la escuela Vale, lo pillo Iré Nos vemos Y entonces Vani pasó el día de San Valentín Con el capitán del club de tenis Portia Cuando Vani llegó Al campo de tenis Portia tenía dos raquetas Con él Por alguna razón Quería jugar a tenis Por alguna razón Por lo que sea Jugaron al tenis Hasta que el cielo Se tornó negro Portia ganó Todas las veces Pero fue divertido Igualmente Después de eso Portia le dijo a Vani Que era bienvenida A volver a jugar Todo lo que quisiera Cuando Vani Se fue a la cama Aquella noche Se puso a pensar En el día Si pudiera hacerlo Otra vez Lo habría hecho distinto Habría decorado Los chocolates De otra manera O se lo habría dado A otra persona Ya ha hecho Sus elecciones Pero tal vez Con otra oportunidad Igual sus decisiones Y sus chocolates Podrían cambiar Bueno pues eso es todo Gracias por venir aquí Pásalo muy bien Buenas noches El fin Gracias por el chocolate ¿Te gusta? No, odio el chocolate Ah, lo siento No lo sabía Pero odio este chocolate Menos que odio El resto de chocolates ¿Entonces te gusta? No he dicho eso Pero a lo mejor Un poco O no tanto Me alegra entonces Claro ¿Yo qué cojones Iba a saber Que el Soso Era Portia? Yo he asumido Que el Soso Iba a ser El presidente Del consejo estudiantil O el presidente Del colegio A lo mejor A día de hoy Ya no hay consejos Estudiantiles Y hay un niño Hay un Un señor De 13 años Que gobierna El instituto O a lo mejor Es la versión De este instituto Colegio Lo que sea O la versión japonesa De El El rey Hostia Pues no me acuerdo El nombre De la banda Del patio A lo mejor Es Nosotros Tenemos Al rey Y aquel Que no me acuerdo El nombre Y yo estoy Yendo Al presidente No sé Qué se supone Que hay que hacer En este tipo De situaciones ¿Quieres que haga algo Por ti Para darte las gracias? Aquí Espérate Que ahí pone Guardapartida Si le doy a No ¿Qué pasa? No No hace falta Solo quiero una razón Para hablar contigo Gracias 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 Por hablar Conmigo Pues no tengo Chocolate Para ti Y el resto Fue tal cual Es lo que me imaginaba Pero Si te ofreces Bueno Si insiste ¿Sabes qué tipo De colores Le gusta A Nina Esa pregunta Ahora Nina O sea Hipotéticamente No sé Lo siento Ignórame Es una pregunta Rara Azul Y púrpura Vale A ver A Nina Le gusta Azul Y púrpura O sea Que el final Definitivo Va a ser Darle chocolate A Nina Y A Nina Y Mima ¿O qué? ¿Eh? A Nina Le gusta El azul Y el púrpura Me lo dijo Antes Cuando me leyó Mi fortuna Nina ¿Te ha leído La fortuna? ¿Para qué? No te importa Solo Me ha dicho Los colores De la suerte Del día Y ha mencionado Que le gusta El azul Y el púrpura Azul Y púrpura Vale Lo recordaré Gracias Portia No hay de qué Supongo No tengo chocolate Para ti Pues tampoco Esperaba nada Está bien Vale Le voy a comprobar Qué pasa Si no se lo doy A nadie A nadie Pues no tengo A nadie A quien darle chocolate No estos chocolates La verdad ¿Qué debería hacer Con ellos? Lo pensaré Después de la escuela Y así Bani Bani se llevó El chocolate A su casa Y se lo comió Entero Ah bueno Espérate Que lo he ido Muy rápido Pensó en tirarlo En la basura Pero no quiere Tirar comida No somos No somos Jamie Oliver Al final Se los comió Ella enteritos En la cama Pero tampoco Era la gran cosa No sabía muy bien A lo mejor No debería De haber hecho Siquiera Para empezar Cuando Bani Se fue a dormir Estuvo pensando Podría haber hecho Algo distinto Se lo podría haber Dado a alguien Distinto A lo mejor Podría haberlo Decorado distinto Dárselo a alguien Hostias Pero esto es cruel ¿No? Pero esto es un poco cruel Hola Bani ¿Qué estás haciendo aquí? La clase va a empezar Eh pero Antes de eso Fran Quiero darte esto Oh Wow Chocolate para mí Del día de San Valentín Hola Qué guay Gracias Espero que te guste Si Definitivamente Me va a encantar No puedo esperar A comérmelo Oh espera Eh Esto es porque Somos amigos ¿No? Claro Gracias por ayudarme En el club de jardinería Oh Pero si siempre Me estás ayudando Tú a mí No se me dan bien Las plantas Al caranabo Se le dan mal Las plantas Eso no es verdad Te preocupas mucho Por el jardín Bueno Sí Bueno ahora Pero antes Se marchitaba Todo ¿Recuerdas? Me has ayudado A darme cuenta De que fertilizante Hay que utilizar Y entonces Aparecieron Todas las flores Supongo que Aquella fue La primera vez Que hablamos Sí Después empezamos A conocernos En serio Gracias por el chocolate Parece increíble ¿Te gusta? Me encanta Es lo que siempre He estado soñando Si hubiese soñado Con mi chocolate Ideal Mira veis Aquí sí que lo he hecho Aquí Aquí veis como El chocolate blanco Para el jardinero Es como lo he hecho bien Espero que sepa bien Y también Como esperabas Buah Seguro que sí Pero no tengo Nada para darte Está bien Solo quería hacerte Chocolate ¿En serio? Puedo ayudarte Con lo que quieras Tú dime Bueno Si insiste Venga 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 Que la clase Va a empezar ya ¿Sabes Que chocolate Le gusta a Mima? ¿A Mima? O sea El objetivo Final del juego Entonces Va a ser Conseguir hacer La combinación Perfecta Para Mima Y para Nina Ese va a ser El objetivo Final del juego Está Está bien Integrado Me gusta Entras aquí Pensando Que vas A ligarte A alguien Y en realidad Les estás Sacando información Para ligarte A quien querías Ligarte Desde el principio Si Oh Ya veo Ya veo No digas Nada Por favor Vale Mima Pues Les toco Les toco Vino comer dulce Últimamente Un montón Así Guau El chocolate Blanco Dices Si Con Cosillas De esas Por encima Y todo Vale A Mima Le gusta El chocolate Blanco Ahora es que No sé Cómo se le llaman Esas cosas Yo le llamo Lo Decía Le echo Fideos Los fideos De colores Pero Ella Realmente Come cosas Muy oscuras Supongo Que le gustan Los sabores Extremos El chocolate Blanco Y chocolate Negro Me gusta El blanco Y el negro Eso está muy cerca Decir que chocolate Te gusta Si De acuerdo Frank Gracias Ala No hay de que Bani Pero Igualmente Quiero darte algo Eh Tengo una idea Mira Mi casa Te doy mi nabo Recién sacado Del tiesto Ala Ven al jardín Después de la escuela ¿Para qué? Es un secreto Pero yo lo quiero saber Venga Será más divertido Si es una sorpresa Bueno Supongo que me gustan Las sorpresas Bien Nos vemos Después de la escuela Y entonces Bani pasó El día De San Valentín Con su amigo Del club De jardinería Fran Cuando llegan Al jardín Ahí De todas Las florecitas Que tienen Ya plantadas Fran Le estaba Esperando Con un ramo Gigante Era tan grande Que Bani No lo podía Llevar por sí Misma Así que Fran Le acompañó A casa Solo se le Cayeron Un par De flores Por el camino Bani Le dijo Adiós A Fran Y puso El ramo En la habitación Llenándolo Todo Con ese Aroma De flores Esto es lo mismo Ahí estás Bani Algo me decía Que alguien Me ha dicho Que me estabas Buscando Sí Lo siento Sé que estás Muy ocupada Con todo Lo del consejo Y eso Nah Lo tenemos Todo bien Para las próximas Dos semanas Wow Sí que Sí que lo tenéis Organizado Nah No es nada En serio Solo queremos Hacer lo mejor Que podamos Para todos Nuestros estudiantes ¿Qué sobre eso Por cierto Tienes algo En mente Si te cuesta Decirlo Pues puedes Ponerlo Anónimamente En la caja De sugerencias No 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 es No es nada De eso Es solo que Toma Para ti Chocolate Para mí ¿Por qué? Pues porque Es el día De San Valentín Supongo Lo siento Vanny Pero yo Aprecio Todo esto Pero no creo Que pueda O sea No Yo no 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 me llevo Bien con las Relaciones románticas Ah no Lo siento Que no No era eso Es solo para Mostrarte mi gratitud Ya que has hecho Tanto por Nosotros Los estudiantes Ah bueno Por entonces Si gracias Que amable Pues entonces Me lo llevo Debo decir Que es una Sorpresa Muy agradable ¿Te gusta? Es exactamente De mi gusto Me alegra Tanto oírlo No creo Que pueda Aceptar esto Sin devolver Algo Así que ¿Qué quieres De mi? Pues bueno Si insiste ¿Sabes que le gusta Mima y Nima? ¿Qué? ¿Cómo? Sí Claro ¿Sabes que les gusta Que les gusta A Mima y a Nina? O sea Hipotéticamente Si fueras A hacerle chocolate Chocolate ¿Cómo decorarías El chocolate? Hipotéticamente ¿Mima y Nina? Pues creo que Las conoces Mucho mejor Que yo Lo siento Es una pregunta Estúpida Olvídalo Pues seguramente Les guste Cualquier cosa Que les des Pero si tengo Que elegir algo Creo que A Mima le gusta Lo más cute A ver Le gustan Cosas adorables Y a Nina Le gustan Pues las Caras Eso sería Una muy buena idea Para el toque final Adorable y caro Pero claro Tú las conoces Mejor que yo ¿Te ha ayudado eso? Mucho gracias Eso me recuerda Que Las del club de té Nos han compartido Aquí unas hojas Del té Muy buenas Esta semana ¿Quieres unirte A tomar el té Después de la escuela? No puedo aceptar Este regalo Sin darte algo A cambio Vale Elegante Fancy Claro Es que una cosa Normalmente lleva A la otra Por eso Los tengo asociados Cualguien me dice Mira que fancy boy Pienso Madre mía 800.000 kilos De arroz Se ha gastado Vale Pues iré después A la sala Del consejo estudiantil Y entonces Vanny pasó El día de San Valentín Con la presidenta Dell No me había fijado En el nombre La verdad Tuvieron una tarde Mágica Tomando el té Con unos cupcakes Del club de cocina Pero vaya ecosistema Tienen montado ¿No? Todos los clubs Que hay Que se van Intercambiando cosas Los del club de té Tomad el té Los de cocina Y tomad bollos Los de jardinería Toma Te doy los ingredientes Quieres flores Para decorar Excepto los clubs De De deporte Que no pueden Aportar nada Después de eso Del confesó Que no le gustan Los Los dulces Demasiado Pero que siempre Recordará El chocolate De Vanny Igualmente Vanny le prometió Hacer algo Que le Guste más a Del La próxima vez Eh, Vanny ¿Qué estás haciendo? Que vas a llegar Tarde a clase Mima Sí Soy yo Mima ¿Quieres algo? Eh, no Lo contrario Nada No quieres nada Entonces Toma ¿Es chocolate Para mí? Sí Pero si es el día De San Valentín Oh Espérate Guardar ¿Somos amigas O somos novias? ¿Qué deciden? A ver El romántico Pues me gusta Románticamente Mima Románticamente Como 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 las Mariplosas En el Estómago Y El corazón Haciendo Pumba Pumba Y a tope Sí Dices Que Te Justo Sí Wow Lo siento Por Decirte esto Justo antes De clase No, está bien Es solo que estoy Sorprendida Nunca lo Nunca había pensado De esta manera Vani Oh Pero Escuchando Como lo has dicho Me hace muy feliz O sea Muy muy feliz No te importa Claro que no Oh, no le importa Para ser honesta No entiendo muy bien Eso del romance Y todo eso Pero Mientras tú estés bien Me hará feliz Descubrirlo todo Para ti Y entonces Vani pasó el día De San Valentín Con su mejor amiga Que ahora es su novia Mima Mima abrazó Los chocolates Tan cerca Del corazón Que Prácticamente Se le derritieron En la bolsa Cuando Mima Empezó a llorar Sobre eso Vani le prometió Que le haría Mucho más chocolate Siempre que quisiera Y Mima Casi se carga A Vani Después de Darle tremendo abrazo Cuando Vani Se fue a la cama Aquella noche Salió el mismo mensaje Creo No Ha cambiado Justo al final Pero no es capaz De pensar En ninguna posibilidad Que le pudiera Hacer más feliz Que la de hoy Bueno Ya hemos sido novias Ahora vamos a ser amigas Me gustas como Amiga Mima O sea De verdad Muy mucho Que me gustas Como amiga Hemos sido amigas Durante tanto tiempo Pero a veces Creo que No te lo muestro Lo suficiente Oh Vani Eso es tan 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 Se me ha olvidado La palabra Nice En castellano Epa De verdad De verdad Que me gustas Tú también Mucho Como amiga Pero Seguro que quieres Que me lo quede Me hace muy feliz Que hayas pensado En mí Pero es el día De San Valentín Después de todo No hay nadie más A quien quiera Darle mis chocolates Que no sea a ti Vani Pero no llores Toda tu cara Se va a volver roja Pero estoy tan feliz Voy a amar Estos chocolates Para siempre Pero comételos Antes de que se pongan malos Venga Vamos al baño A limpiarte la cara Anda Y entonces Vani pasó El día de San Valentín Con su mejor amiga Mima Mima le enseñó Esos chocolates A todo el mundo Mirad que pedazo De chocolates Me ha hecho Vani Vani estaba embarazada Y le preguntó A Mima Le pedí a Mima Que parase Pero eso también Me hace sentir Feliz Igualmente Decidió Que le iba a mostrar Su apreciación Mucho más a menudo Vani ¿Qué haces ahí parada? Vamos marica Ánimo Nina Por favor Toma esto Chocolate Vani Si has intentado Darle chocolate A alguien Pero te lo han rechazado Prometo que no haré Nada tan extremo Tú dime quién has sido No, no, no No es eso Los he hecho para ti ¿Para mí? Sí ¿Por San Valentín? Sí Vani Quiero asegurarme De que no estoy malinterpretando nada ¿Qué quieres hacer Con este chocolate? Pues Te quiero como amiga Siempre estás conmigo Incluso cuando no me lo merezco Pero a veces Pues no sé Quiero que sepas Lo mucho que te aprecio Por estar siempre conmigo Y por eso Te he hecho este chocolate Vani Lo primero de todo Tú siempre te mereces A gente Pegada a ti Para estar contigo Quiero que eso lo entiendas Vale, Gomen Bueno, mientras lo entiendas Y el chocolate Pues me encantaría aceptarlo ¿En serio? Por supuesto Porque no sería feliz Con chocolate De mi mejor amiga Nina Aprecio tu amistad un montón Pero podemos seguir hablando Después de clase Que vamos a llegar tarde Entonces Vani pasó el día De San Valentín Con su mejor amiga Nina Después de clase Nina abrió Los chocolates Que le dio Vani Y se los comieron juntas Nina insistió Diciendo Que era un regalo De apre... Dispreguntando Si era un regalo De apreciación De la amistad Y solamente Por eso Pero entonces Vani protestó Nina sonrió Y dijo Está bien Haré más chocolate Para las dos La próxima vez Me gustas románticamente Nina Si está... Si te parece bien Pues me gustaría Salir contigo ¿Qué piensas? Me parece correcto ¿Ya está? ¿Solo eso? Bueno Me gusta mucho Y valoro nuestra amistad Pero oír Escuchar que me... Que te gusto De manera romántica Me ha hecho darme cuenta De que tengo interés En salir contigo también ¿En serio? En serio Nunca he salido Con nadie antes Yo tampoco Seguro que podremos Hacer que funcione Y entonces Vani pasó El día de San Valentín Con su mejor amiga Y novia Nina Vani estaba tan nerviosa Que accidentalmente Se cargó Todos los chocolates Así que Le dijo a Nina Que se los devolviera Pero Nina Se negó Diciendo Sé que has trabajado Muy duro Para hacerlos Me los voy a quedar Como muestra de aprecio Por todo tu esfuerzo Y entonces Con una sonrisa Y se dijo Que las dos Podrían seguir haciendo Chocolates juntas Vani ¿Qué estás haciendo ahí? Tira en el Pasillo La clase va a comenzar Pronto Ya lo sé Pero primero Quería daros esto ¿Chocolates? Para nosotras Sí Pero si es San Valentín Pues exactamente Por eso Porque os quiero Como amigas Ya lo sabemos Sí, lo sabemos Sí, pero De verdad Que os quiero mucho Sois mis mejores amigas Las dos Siempre estáis ahí Cuando lo necesito Y Y cuando estoy mal Mimas Siempre me animas Mucho Y cuando necesito Ayuda Pues Nina Siempre me Me ayuda También Sí Cuando estaba haciendo Estos chocolates Pues Solo podía pensar En vosotras dos No podía pensar En darse A nadie más Ay, Bonnie Eres tan dulce Solo quería Que supieseis Lo muy importante De que sois las dos Para mí Pues claro Que lo sabemos Vani Pero se aprecia Mucho Esto Que es Que es Zapi No he oído Zapi Nunca Que es Zapi No creo que Pierdas vida Por turno Ah Sensible Pasteloso Cursi Bobo Bobina Ay, Nina ¿Te sientes tan ¿Por qué? ¿Te sientes Sensible Ahora? Mi mano No os ruines El momento ¿Aceptaréis El chocolate Entonces? Por supuesto ¿Cómo me podría negar? Gracias Eso digo yo Pues sí Mima tiene razón Por una vez ¿Cómo que por una vez? Shush Shush De todas formas Vani Gracias por el chocolate Y por ser nuestra amiga Y entonces Vani pasó El día de San Valentín Con sus dos mejores amigas Mima y Nina Mima y Nina Estaban tan encantadas Con los chocolates Que parecía que Parecía que Se iba a derretir De embarazamiento Femenino Mami estaba quejándose De que estaban exagerando Pero sus dos mejores amigas Por una vez coincidían Mima le cogió Mima le cogió la mano Izquierda A Nina Y le buscó El pene a Potter A ver que me lío Mima le cogió La mano izquierda A Vani Mientras que Nina Tomó la derecha Hay un chocolate mejor Que el que nos hagas tú Me gustáis románticamente Que nos... ¿Qué? A las dos Sí, las dos Sois mis mejores amigas Y me he dado cuenta De que Me gustáis románticamente Las dos Perdón O sea, durante un tiempo Pensé que era Que estaba confusa O algo Pero Cuando hacía esos chocolates Ahora estoy segura Me gustáis las dos igual Así que Mientras las dos Os parezca correcto Me gustaría salir Con ambas a la vez ¡Guau! Lo siento Sé que es muy repentino No necesito Responder ahora Ni nada A mí me parece bien Pues a mí también Creo ¿En serio? No queréis Pensároslo Ni nada Las dos Sois mis mejores amigas Y bueno Siempre he pensado Que sois muy adorables Bueno Aunque Mima Se ponga Me ponga de los nervios Cuando hace esto Las dos Sois un mundo entero Para mí Supongo Así que Si tengo que salir Con alguien Pues que sea Con vosotras dos ¡Mima, Nina! Bueno Pues ya estaría ¿No? Estamos saliendo Entonces Vanny pasó El día de San Valentín Con sus dos mejores Amigas y novias Mima y Nina Ninguna sabía exactamente Que era Lo que iba a ocurrir A continuación Y él les sorprenderá Pero han sido amigas Por tantísimo tiempo Que solo el tiempo Lo dirá Pero Estamos de acuerdo En una cosa Están muy felices Juntas Y eso es suficiente No se le ocurre Ninguna otra manera De poder ser más feliz Y ahora sí Ya está el juego platineado Mima y Nina's Chocolate Workshop Por supuesto Que todo es de NPCKC Y la música de No sé pronunciar Zizumi me imagino que es porque son siglas y me llevo mal gracias por jugar gracias a ti por seguir haciendo juegos pues ya está esto sería todo feliz San Valentín